Buenos días chicos, hoy vamos a aprender palabras con H. Fijaros, adivina estas palabras con H a partir de sus definiciones. Por ejemplo, alimento favorito de los conejos, pensamos muy bien, las zanahorias. Fijaros, zanahoria lleva un H en medio. Lugar donde se cultivan las hortalizas, donde se cultivan las hortalizas, las zanahorias, las patatas, donde se cultivan, muy bien, en el huerto, huerto empieza por H. Lugar donde se curan las personas enfermas, cuando estamos enfermos, donde vamos a que nos curen, pues muy bien, en el hospital, y hospital es una palabra que empieza por H. Sale del fuego, ¿qué es lo que sale del fuego? Pues del fuego sale el humo, que es otra palabra con H. Y por último, medio de transporte aéreo con aspas. Pues, ¿qué medio de transporte aéreo que quiere decir que va por el aire? Tiene aspas. Muy bien, el helicóptero. Por último, os pregunto si estas palabras se escriben con H. Podéis coger un papel y escribirlo mientras estamos haciendo el ejercicio, a ver si cuando lo ponga lo habéis escrito bien. Fijaros, búho se escribe con H, lleva una H en medio. ¿Qué es esto? Hipopótamo. Hipopótamo se escribe con H, pensar. Fijaros, hipopótamo empieza por H. Hormiga. ¿Hormiga se escribe con H? Está seguro que lo sabéis. Muy bien, hormiga es con H. Hueso. Esta también es muy fácil. Hueso también se escribe con H. ¿Y esto qué es? Unas huellas. ¿Huellas se escribe con H, chicos? Pensad. Sí, muy bien. Huellas se escribe con H. Y por último, un helado que nos gusta tanto. ¿Helado se escribe con H? Está también, seguro que la sabéis. Muy bien, helado se escribe con H. Y ahora, elige una de estas palabras e inventa una frase. Luego, en clase, igual os pregunto. Hasta luego, chicos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!